Muy bien, entonces ahora sí retomamos las actividades, vamos a continuar con las propuestas. Los dejo en manos de los moderadores. Muchas gracias Ariel. Vamos a continuar entonces con la siguiente propuesta que tenemos en la lista. Es la propuesta LAC 2021-5. En su versión 2 el título de la propuesta es actualización de definiciones de usuarios y sitio final. Invitamos a Jordi a presentar la propuesta. Recordamos que tienes 18 minutos para presentar la propuesta. Adelante Jordi cuando tengas la presentación. Bueno, esta propuesta es la versión 2. La habíamos presentado ya creo que fue en el evento de Montevideo, si no mal recuerdo. Ahí está. Hay una sección en la parte de políticas de LACNIC que habla de cuestiones que hay que ir resolviendo en el manual de políticas y una de las cosas que intenta hacer esta propuesta es precisamente resolver los conceptos de ISP y usuario final, como se menciona allí. Además, y esto es quizás la parte más importante de esta propuesta y es aclarar que efectivamente usuario final y sitio no es lo mismo y que perfectamente un usuario final puede tener múltiples sitios. Esto es una realidad que además si cabe es mucho más importante con el despliegue de IPv6 y especialmente con las asignaciones directas por parte de LACNIC a usuarios finales. También en la propuesta lo que busca es eliminar una sección de distribuciones de IPv6 de LIRS a ISPs. ¿Por qué? Porque a diferencia de IPv4, en el que sí que es relativamente habitual que haya un ISP grande que dé direccionamiento a pequeños, en IPv6 esto no es factible técnicamente. O si se hace está mal hecho. ¿Por qué? Porque en IPv4 tenemos NAT y esas direcciones se están escondiendo y puedes hacer multihoming, pero en IPv6 si el ISP pequeño no tiene direcciones propias, va a tener que renumerar toda su red si cambia de ISP, con lo cual es totalmente absurdo y contraproducente para ese ISP pequeño. ¿Cuál es la definición de usuario final? Es muy sencillo, podría ser un banco que tiene una red MPLS, pide como usuario final directo de LACNIC una asignación y asigna un barra 48 a cada oficina. Evidentemente si tiene una red MPLS puede que esos barras 48 estén agregados, será lo más habitual y es lo deseable, pero podría ocurrir que en algunos puntos del país no llegue la red MPLS o dependa de proveedores diferentes y tenga que desagregar algunos barra 48. Y son barras 48 sí o sí como mínimo porque de otro modo no tiene garantizado que no esté filtrado por proveedores que estén en el camino, ya no su proveedor de tránsito sino los proveedores de tránsito de sus proveedores de tránsito. Lo que busca la política es claridad en todo esto y diferenciar entre usuario y sitio porque clarísimamente son dos cosas diferentes a pesar de que hoy está mezclado y parece que funciona pero hay muchos miembros que hacen consultas, por lo menos a mí me ha ocurrido diciendo no tengo claro esto, yo solo puedo pedir un barra 48 para toda mi organización cuando tengo a lo mejor 10 sedes o 12 o las que sean. Bien, ¿qué cambios hacemos en el texto para acometer estos cambios que estoy comentando o para cumplir con estos objetivos? En la sección 1.7 hay una definición que habla de sitio final o usuario final. Usuario final además aparece ahí como end user, abreviatura en inglés. Bien, como acabo de decir no es equiparable usuario final y sitio, son dos cosas diferentes. Insisto, un único usuario, una única entidad puede tener múltiples sitios y estamos hablando de una misma entidad, no entidades diferentes. Entonces lo que hacemos es que cambiamos el título de esta sección, pasa a ser exclusivamente sitio final y definimos primero lo que son los sitios y agregamos en cada uno de los párrafos a la localización del usuario para estar claros que no hablamos de un usuario sino de cada uno de los posibles sitios que tenga el usuario. Ese es el cambio que estamos haciendo aquí, como digo, sin cambiar el resto del texto, solamente agregando a la localización. Además, agregamos una definición que hoy no existe en el manual, que es la definición de usuario final en sí, que es lo que sería el end user que aparecía antes también en inglés en el título de la sección anterior, tal como está ahora. Y esta definición es que consideramos usuario final al subscriptor o cliente de un LIR, de un ISP. Igualmente, un usuario final es también el que recibe asignaciones directas del ACNIC. Es decir, en una sola definición estamos dando dos opciones. Si es una asignación directa del ACNIC, es los usos que ya tenemos en el manual de política. Pero si hablamos de un usuario final de un ISP, pues evidentemente tiene una relación con el ISP, una relación comercial, de negocios, la que sea, pero tiene una relación con él. Perdón que no cambié la diapositiva cuando estaba comentando esto. Lo dejo ahí unos segundos por si alguien no lo leyó. Esto de tener que cambiar las dos al mismo tiempo no es muy fácil. Bien. Comentaba antes que hay un aspecto que en IPv6 no tiene sentido técnicamente hablando, que es que haya ISPs grandes que entreguen direccionamiento IPv6 a ISPs pequeños. Entonces, lógicamente, esta parte del manual de políticas no tiene hoy en día ningún sentido. Ojo, hablamos en IPv6. La sección 4 del manual es la sección de IPv6 del manual. No tocamos la parte de IPv4. Entonces, básicamente, esta sección se elimina por completo. Y luego hay dos ajustes en el 4541 y 4542, si no mal recuerdo, de memoria, efectivamente, son iguales prácticamente los textos que dicen que las asignaciones directas de la CNIC a usuarios finales se realizarán siempre en bloques mayores o iguales a un barra 48 por sitio final. Bueno, vuelvo a insistir en qué implicación tiene esto. La implicación que tiene es que, de esa manera, si un sitio final de un usuario final necesita ser enrutado directamente, no va a estar filtrado. Tenemos, digamos, mayores garantías de que no va a estar infiltrado en cualquier punto de Internet. Porque al igual que normalmente no se permite pasar prefijos más pequeños de barra 24 en IPv4, ocurre lo mismo con barra 48 en IPv6. Eso es lo que estamos acometiendo. Un detalle muy importante que no expliqué al principio es que lo que estoy proponiendo aquí, en realidad, no tiene cambios respecto de cómo opera la CNIC. La cuestión es que esto no está claro para quien va a pedir recursos a la CNIC. Y esto a mí me ha ocurrido en los últimos cuatro o cinco años por lo menos media docena de veces. De clientes que leen el manual y dicen, ah, pero es que la CNIC me entrega solamente un barra 48 para toda mi red o un barra 46, pero no puedo desagregar. O sea, hay una serie de dudas que intentamos clarificar el texto. No se pretende cambiar la operativa de la CNIC al respecto. Quizás este punto en concreto que tengo en pantalla, si un usuario final llega a la CNIC y le pide un barra algo más pequeño que un barra 48, quizás se le estaría dando, pero no es razonable que se le dé. O sea, que si se está dando este caso, no es lógico que se esté haciendo esa operativa hoy en día. Bueno, hay varios ejemplos de que estos mismos cambios se han acometido en otros RIRS. Ahí tengo la propuesta que en su momento lancé a Ripe, que hoy no es una propuesta, está aprobado desde hace tres años, si no me equivoco. Es decir, que es algo que está en activo, como digo, en otros RIRS, con diferentes fórmulas, pero más o menos el cometido es el mismo. Había un par de comentarios, si no recuerdo mal, en la lista, y lo que voy a hacer es lo mismo que hice con una presentación anterior, que es comentar estos casos o estos comentarios. Insisto, lo acabo de decir, no hay un cambio de criterio. El staff ha confirmado que si se piden múltiples barra 48 para un usuario final, porque tiene varias localizaciones, se le van a entregar. Sin embargo, lo que hacemos es establecer claridad en el texto para que quien lo lea, sin necesidad de preguntar al staff, sin quedarse en la duda, o sin echarle para atrás esa petición, no porque el staff se la eche para atrás, sino porque él está entendiendo que no lo puede pedir, evitemos ese tipo de errores. Y luego lo que acabo de comentar de lo mínimo que un sitio final que esté anunciando directamente en internet debe de anunciar es un barra 48 y poco más. Entonces, creo que con eso, sí, efectivamente, podemos dar paso a Mariela, de nuevo hago de moderador casi. Muchas gracias, Jordi. Vamos a invitar entonces a Mariela, del staff de la ACNIC, para presentar análisis de impacto en cinco minutos. La próxima, Jordi, hacemos un sketch contigo, porque era Ariel nada más y ahora tú. Bueno, análisis entonces de impacto, actualización de definición de usuario y sitio final. Estos son nuestros comentarios. El primero de ellos es que no vemos apropiado que se elimine la necesidad de una relación de negocios o legal, sea comercial o jurídica. El segundo es que no vemos apropiado tampoco que se elimine la palabra internet de proveedores de servicios. Creemos que eso da cabida a cualquier otra entidad intermediaria. Este, puede estar haciendo sus asignaciones a terceros. Reiteramos que esta propuesta favorece de manera implícita la creación de nuevos NIRS. Reiteramos porque ya lo dijimos en análisis de impacto anterior. Este, y creemos que esto se estaría dando sin la adecuada discusión en la comunidad. El cuarto punto que comentamos es que, además de todo esto, no es clara la definición que agrega el autor al final sobre usuario final. Y este comentario es muy importante, lo voy a resaltar, leer más lento. En la primera versión hicimos un llamado a que la comunidad se manifestara sobre estas propuestas para ver si esto es un problema más amplio. Bueno, en el momento de hacer, por lo menos de hacer el análisis de impacto, no habían llegado estos comentarios. A partir de esta versión, entonces no nos volveremos a manifestar sobre esta propuesta y sucesivas versiones hasta que no haya una discusión de la comunidad. Nuestras recomendaciones son no incluir terminología que no es utilizada en esta comunidad, como LIR y cliente. No son términos que utilicemos dentro de la comunidad. Y solicitamos al autor, Jordi, por favor, poner especial atención en el comentario 5, el que recién leí más lentamente. Gracias. Gracias. Esperen que me falta un slide. Sí. Y era importante. Perdón. Impacto en el sistema de registro de otros sistemas. Lo que consideramos es que no es posible identificar impactos hoy por hoy con el nivel actual de detalle que tiene la propuesta. Se hace en algún otro momento, pero no con este nivel de detalle. Gracias. Gracias, Mariela. ¿Tienes alguna presentación en respuesta al análisis de impacto? Bien. Entonces te damos unos minutos. Adelante. Falta que cambien las slides para poder verlo. Gracias. ¿Qué es lo que se elimina la necesidad de una relación de negocios o legal, comercial y jurídica? En absoluto se ha eliminado. Ni la relación ni su necesidad. Lo que se elimina es de la redacción de sitio, porque esa relación no es con los sitios, sino con el usuario. Y son dos cosas muy distintas, como he mencionado antes. Un usuario puede tener múltiples sitios. En cambio, esa relación es evidente en el nuevo punto 1.8, la definición de usuario final, que es un suscriptor o cliente. Con lo cual no se ha eliminado en absoluto. Lo que pasa es que evidentemente hay que leer la propuesta al completo, no parcialmente cada parte de los cambios. No vemos apropiado que se elimine internet, etc. Al contrario, las direcciones IP son necesarias también para redes que no necesariamente están conectadas a internet, por mucho que no sea habitual. Y por tanto, lo incorrecto es como está ahora el texto, que lo que estaría es prohibiendo de facto el uso de asignaciones cuando no sean redes conectadas a internet. Recordemos que en IPv6 no hay direcciones privadas, incluso en una red o en intranet o como lo queramos llamar, hay que utilizar, o lo correcto, lo más correcto es utilizar IPv6 con GUA. Con lo cual, con Global Unicast Addresses, con lo cual con la redacción actual en realidad estaríamos corrigiendo un problema que sí, que se puede considerar que existe ahora mismo. Reiteramos que esta propuesta favorece de manera implícita la creación de nuevos NIR. En diversas ocasiones he intentado entender del staff cómo están interpretando esto, porque yo por más que intento leer la propuesta de una manera objetiva, yo no veo que haya nada que tenga que ver con los NIRs ni que cambie esa relación. No habla de ningún tipo de consolidación, solo se hace referencia a una realidad. Un mismo usuario, misma entidad, no otras, misma entidad, insisto, puede tener múltiples sitios. De hecho, es muy habitual. Y si es la misma entidad, no estamos hablando de múltiples entidades, valga la redundancia, o sea, es evidentísimo. Con lo cual, no hablamos de una distribución jerárquica de direcciones de unas entidades a otras. Yo entiendo la preocupación del staff, porque yo lancé esta preocupación en el LACNIC de La Habana, porque había un caso concreto, que era una universidad de Panamá, que estaba entregando direcciones, siendo una asignación de usuario final, a una entidad de gobierno diferente. Yo fui el que levantó esto. Y de hecho, recientemente, hemos hecho, a través de una propuesta, que yo también fui autor, un cambio en el punto 1.9 del manual de políticas, que precisamente lo que busca es evidenciar eso y que no se produzca. Con lo cual, sería bastante contradictorio que yo, en una propuesta que acabamos de aprobar recientemente, estuviese ahora contradiciéndome. Insisto, las propuestas hay que leerlas en todo su contexto, una vez que las pegamos en el manual de políticas, para que no entremos en esas contradicciones. Además de la anterior, no es clara la definición que agrega usuario final. No puedo hacer otra cosa que discrepar. Ruego que, por favor, se aclare eso. Es decir, si estamos diciendo que es el cliente o suscriptor, no hay más duda. Podemos volver a esa diapositiva, si hace falta, si hay alguna duda, luego, durante el Q&A, para aclararlo. Luego, el punto 5 es, en la primera versión hicimos un llamado a la comunidad. El autor ha demostrado al staff, en varios casos, creo que recientemente mandé un email a la gente de políticas, de un cliente de la comunidad que explicaba que no estaba interpretando correctamente el texto. Es un cliente que creo que está aquí. O sea, que si realmente estoy en lo cierto, que salte al micrófono y lo digo, porque es un caso que se ha dado. Obviamente, yo no puedo desvelar quién es, pero el staff tiene conocimiento de ello. Y no es la primera ocasión en la que surgen este tipo de dudas. Por eso hacemos esta propuesta, no por otra razón, porque creemos que hay que aclararlo. Y con eso creo que he terminado, si no mal recuerdo, efectivamente. Muchas gracias, Jordi. Bueno, vamos a entonces iniciar el tiempo de discusión para esta propuesta. Invitamos a todos a que participen. En la sala tenemos tres micrófonos. En el Zoom, mediante Q&A, y pueden levantar la mano. Bueno, si iniciamos el periodo, tendrán dos minutos para realizar su consulta y dos minutos para responder el autor. Adelante, Alfredo. Bueno, Alfredo, el staff del ACNIC. Es solamente para comentar un poco más de estadísticas, porque Jordi estuvo hablando de números, que la cantidad de asignaciones que hacemos por año de IPV6 es más de 700, cercanas a los 1.000. Y yo, por lo menos, como cliente de registro, puedo decir que ese problema no lo hemos recibido en el área de registro del que comento. Es para contribuir al debate con eso. Gracias, Alfredo. Alfredo, yo recuerdo en tiempos recientes tres casos que se me ha planteado y que lo he hablado con el área de registro. Luego, si quieres, te busco los correos en los que se ve que el cliente estaba entendiendo que cuando pedía una asignación como usuario final, solo podía pedir un único bloque. Y él entendía que era un barra 48 para toda su organización. Que, de hecho, es un poco lo que sugería Ricardo. Que había ocasiones es que con un barra 48 se podría, digamos, numerar toda una organización que tenga múltiples sitios. Lo cual, insisto, si cualquiera de esos sitios necesita ser enrutado directamente, no es correcto. Enviámelo y lo revisamos. Yo conversando con los chicos no encontramos ninguno. Ok. No, Patara, adelante. Sí. Hola, Ricardo Patara. Bueno. Como comenté en la lista, estoy en contra del texto. Hay varios puntos acá. En una parte me queda claro cuál sería la preocupación. La otra parte no. Si la preocupación es ajustar el título de la sesión, está bien. Porque el texto de la sesión se indica end site o usuario final. Y la idea es que ambas las cosas sean interpretadas de la misma forma. Quieren decir la misma cosa. Y la sesión indica qué es un usuario final, la organización, usuario final, en el contexto de la política que viene a continuación para decidir si la organización es clasificada como un ISP, como usuario final y cuál política se aplica. Entonces, si la problemática ahí es el título, quizás mejor solamente sacar end site, porque el objetivo de esta sesión es explicar qué se considera una organización usuaria final. Ahora, lo que yo no comprendo, cuál es la preocupación, no veo un problema en ese sentido, en ajustar el criterio para asignación de IPv6 a los usuarios finales. Porque el texto indica que la CNIC tiene que asignar un 48 para cada end site. Hoy por hoy no hay problema, si la organización justifica recibir más de un 48, porque tiene decenas de ubicaciones o end sites, como se quiera llamar, se puede asignar, no hay problema. Sí, me acuerdo, mencionaste una política de RIT, de hecho, hubo ahí un ajuste para aclarar el tema de end site, pero el criterio para justificar la asignación, el tamaño de la asignación, sigla mismo, que está alineado a lo que yo comenté, que si la organización justifica recibir más que un 48, está bien. No hay nada, así como está sugerido, que cada end site de la organización debe recibir un bajo 48. Tendría que revisar el texto de Ripe, pero estoy casi seguro que no es así, Ricardo. Fíjate, estoy de acuerdo en lo que tú dices, el problema... Si querés, leemos aquí. Déjame terminar, por favor. Estoy de acuerdo contigo en que el problema básico es que el título es incorrecto, pero si cambiamos el título sin cambiar el contenido para que diga que puede haber múltiples sitios, queda, digamos, descolgado. Y ese cambio es el mismo que estamos haciendo en las secciones donde decimos que sea un barra 48 por sitio, porque lo que no tiene sentido es que digamos que un usuario puede tener múltiples sitios y permitamos, que es técnicamente incorrecto, que esos sitios sean menos de barra 48. Ojo que estamos hablando de usuario final de la CNIC, directo de la CNIC. No estamos hablando de un usuario residencial, que es otro tema diferente. Creo que eso nos queda claro a todos y nadie tiene duda. Si me permite insistir, la política actual no impide que se asigne más de un 48 para un usuario final que tenga múltiples sitios. Y si querés, paso aquí a la lista el texto de la política de Ripe que menciona lo que yo comenté aquí en el libro. Lo podemos ver perfectamente en la lista porque estoy seguro que, aunque la redacción no es la misma que en lo que yo estoy proponiendo, el resultado es el mismo, que como mínimo se va a entregar un barra 48 a cualquier sitio final. Capaz que si miras solo ese párrafo te va a parecer así, pero es que a lo mejor ese cambio está aplicado en otro párrafo de la política de Ripe. Luego lo podemos ver con tranquilidad si quieres y lo mandamos a la lista. Y si estoy en un error, no tengo problema en reconocernos la lista. Gracias Jordi. Vamos a la siguiente pregunta aquí, por favor. Hola, hola, hola. Me parece que el cambio es bastante más que un cambio semántico de aclarar términos y introduce, me parece a mí, cambios profundos en la forma en que se tratan los usuarios finales y se asignan direcciones. La no obligación de agregar los espacios puede llevar a considerar, a pesar de que... Un momento, se cortó. Raúl, se cortó. Alguien me alcanza un micrófono. Raúl. Hola, hola, hola. Sí, ahora. Tuve que bajar el micrófono porque el mundo es un poquito más alto. Creo que cambia la forma en que se ha tratado tradicionalmente a los end users. Entiendo que IPv6 tiene diferencias a tratamiento de IPv4, pero sí, creo, yo comparto la preocupación de que esto da lugar a la creación de una nueva, algo nuevo de registros administrativos que eventualmente podrían ser incluso NIRS. Ya ha habido en el pasado entidades gubernamentales que han querido recibir direcciones para subasignarlas dentro del propio gobierno. Uno puede decir que un gobierno es una entidad. Entonces, un gobierno podría recibir direcciones IPv6 y reasignarlas a otras dependencias del gobierno que sigue siendo de la misma entidad, pero que hoy son tratadas como usuarios finales diferentes. O sea, sí da lugar a nuevo tipo de entidades que me parece que es un cambio profundo que daría para una discusión, que es otra discusión totalmente distinta. Por último, y algo que no es la primera vez que lo voy a notar, pero hay que ver que cada vez hay que abrir la mente en el sentido de que cada vez que hay distintas interpretaciones a un texto, no es simplemente tratar de convencer al otro de que está entendiendo mal, sino reconocer que hay algo que está mal, porque si en el mismo texto varios entendemos cosas distintas, es porque el texto no es claro. Y a veces no es solamente pensar que la gente no leyó o que el cambio está en otro párrafo, me parece que es un poco subestimar la capacidad de los colegas. Gracias. Raúl, esto que acabas de decir precisamente es en ambas direcciones, es decir, es posible que yo tenga un error en mi texto, pero también es posible que haya un error en el texto actual que no nos hemos dado cuenta antes. Está bien, está bien, pero lo que pasa es que lo que estoy diciendo es que el cambio que estás proponiendo no es solamente un cambio de clarificación, de aclarar qué es el insight y el inducer, es un cambio que es más profundo, tal vez ese sea el objetivo, pero las consecuencias, y me parece que algo está recogido en los comentarios del staff, abre puertas a otras incertidumbres. Claro, volvemos al mismo que decía hoy mañana, esto después da lugar a cinco políticas más que presentamos el año que viene para aclarar las ambigüedades que estamos introduciendo en esta. Así como está, a mí me parece que es más la incertidumbre que genera esto que mejorar o aclarar cosas. Yo no estaba hablando de errores, estaba hablando de distintas interpretaciones. Interpretaciones, sí. Yo no diría nunca que hay un error. Formas de interpretar, correcto. No diría nunca que hay un error en la propuesta, simplemente que hay una visión en esa propuesta y otro piensa en otra cosa distinta. Estamos diciendo lo mismo. Respecto de la creación de NIR, vuelvo a explicar lo que he contestado al análisis de impacto. Hay una sección del manual que impide eso y esto no lo cambia. Y esa sección es la sección 1.9 que define asignar. Y básicamente lo que impide es que una entidad de gobierno, ejemplo concreto que se dio en el evento de Cuba, de La Habana, una entidad de gobierno esté utilizando direcciones como end user para entregarlas a otras entidades que son administrativamente diferentes. Es más, si esa entidad de gobierno... No es otra entidad. El gobierno es una entidad. Un gobierno provincial es una entidad. El gobierno de la... Tienen diferente NIT, RUT, como se le llame en cada país. Son entidades administrativamente diferentes y eso lo tenemos resuelto en el 1.9. Bien, entonces vamos a tener un análisis legal de eso. Lo que es claro es que esta política hoy, esta propuesta, aporta más incertidumbres que tratar de aclarar algo que era lo que supuestamente era el objetivo. Por lo cual, digo, no la apoyo. Gracias. Muchas gracias. Edmundo, adelante. Solamente un comentario. Edmundo Cázares de IAR México. Más cerca. Edmundo Cázares de IAR México. Solamente un comentario. Como lo comentaba Ricardo y lo comentaba Alfredo, la interpretación de la política que utilizamos no impide que a un usuario final le asignemos más espacio de un diagonal 48 si lo justifica. Sí, correcto. Pero es que los usuarios cuando lo leen no están entendiendo esto. No todos los miembros entienden esto. Hay otro punto, por lo menos en la experiencia operativa que tenemos en México, que los solicitantes de espacio muchas veces desconocen el manual de políticas. Cuando nos han solicitado espacio, pues obviamente les pedimos una justificación, pero cuando lo remitimos al manual de políticas, para ellos es toda una sorpresa que existe el manual de políticas. Entonces, en el argumento de que a ellos lo leen y les impide que entiendan que pueden recibir más de un 48, por lo menos en la experiencia operativa en México, nosotros no hemos encontrado ese caso. Que alguien nos diga, oye, es que tu manual dice que no me puedes dar más de X espacio. Bueno, a nosotros no nos ha pasado. Hola, buenas tardes. Eduardo Jiménez, asesor legal de la ANIC. Quisiera hacer una pequeña aclaración sobre la persona jurídica de los gobiernos. No lo tengo claro en los demás gobiernos, pero en el caso específico de Uruguay, si bien puede tener números de identificador fiscal, RUT en el caso de Uruguay, todo el Estado uruguayo se considera una sola persona jurídica. O sea que está para, creo que más que aclarar, en turbia, no, 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 perdón, en turbia no, porque es una, este, deja de aclarar y genera confusiones. Porque también pueden, desconozco si los diferentes ministerios tienen un diferente identificador fiscal, pero todo el Estado uruguayo, desde el concepto de derecho administrativo, es uno solo. O sea que todo el Estado uruguayo podría poner direcciones para todos los organismos del Estado uruguayo. Que me parece que no es lo que se está buscando. Efectivamente, pero fíjate Eduardo que esto no lo estoy tocando con esta propuesta. Esto ya lo hemos modificado hace algunos años en una propuesta que modificó el concepto de subasignación, el 1.9. Con lo cual esta propuesta no está modificando esto. Yo no conocía el caso de Uruguay. La verdad es que me sorprende, porque he trabajado en muchos otros gobiernos de la región y tienen un RUT, un NIT, lo que sea diferente, y son administrativamente diferentes entidades, aunque sean jurídicamente una sola. No estoy diciendo, la verdad, desconozco si tienen RUT diferentes. Pero se genera la confusión. Puede tener RUT diferentes, pero puede venir alguien y decir somos una sola persona jurídica y por ende, entendés lo que digo, puede generar discrepancias. Nada más. Totalmente de acuerdo, pero insisto, en esta propuesta no se está modificando esto para evitar confusiones y sobre todo, en esos casos, lo que aplica es que a esa entidad se le trate no como un usuario final, sino como un ISP, porque se comporta como un ISP para las instituciones del gobierno. Es decir, es un caso diferente, porque no se permite subasignar. Bueno, pero no sé, yo no soy técnico, pero soy abogado. Me parece que lo que, en vez de aclarar, estamos generando más confusiones. Nada más. Jordi, cerramos el punto. Vamos a la última pregunta en el micrófono, que estamos 20 minutos con el retraso. Douglas, adelante. Hola, soy Douglas de Brasil. Una cuestión meramente retórica es, ¿cuántas veces tuvimos, ciertamente estamos hablando de cosas correlatas, cuántas veces tuvimos solicitaciones de usuarios finales para que ampliasen su espacio de IPv6? Por ejemplo, de un barra 48, que fuera primeramente asignado para una cosa como un barra 40. Eso está directamente relacionado al que estamos hablando acá. Creo que no, porque no se trata de decir cuando un usuario final quiere ampliar el espacio, sino que directamente el texto de la política diga, si un usuario quiere pedir espacio, que entienda que tiene la opción de pedir un barra 48 para cada sitio. No es una ampliación, es inicial. No, no, es cierto, pero las asignaciones son maleables. Lo segundo punto es que esto es la segunda política que hablamos de una cuestión meramente de pequeñas interpretaciones y que nos tracen pequeñas interpretaciones que nos tracen a un cambio de política, un workload bastante grande para una pequeña interpretación. Eso es algo que si no estoy enganado, existe una versión casi como ilustrada o comentada del manual de políticas sobre lo que es y lo que no es la intención de las políticas. Me acuerdo de algo como material producido, salvo engano, por Nick Baird. Entonces, al invés de hacernos un gran esfuerzo de un cambio de política, simplemente a veces alguna pequeña comentario o orientaciones suplementares no alterando el texto original de la política puede ser lo suficiente para que no espanten, no manden embora a personas que quieran submeter solicitaciones de IPV6. Entonces, el objetivo final será cumplido y no estuviéramos acá peleando. Hasta donde yo sé, en la Nick no existe esa figura de aclaraciones al manual de políticas, hasta donde yo sé. No, no, no estoy cierto, pero me acuerdo de algo así. Y hace una, es un trabajo más de marketing do que un trabajo administrativo y tuviera un resultado muy más efectivo. Así, hablando con palabras simples, la persona que lee, ah, sí, ah, voy, voy, voy a submeter. Pero solo una colocación. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a dar, como empezamos un poco tarde, pero vamos a dar un, dos minutos más. Tenemos una pregunta en Zoom, así que le damos la oportunidad a la persona a expresarse. Adelante, Franco. Buenas tardes. Tenemos una, un comentario de Fernando Frediani en portugués. Esta propuesta de Jordi, tengo sentido en la tentativa de actualizar varios puntos del manual de políticas que precisan de actualización. Mas parece que estas de LACNIC no conseguen comprender mesmo que parcialmente algunas de esas necesidades, algunas de las técnicas referentes a evolución para hacer llevar en cuenta con la implementación de IPv6. Concordo con muchas de las preocupaciones del autor. Es necesario analizar eso en más detalles y no apenas descartar por interior. So, a favor, espíritu de la propuesta. Muchas gracias, Franco. Bueno, si se hacía frío en la sala, se puso un poco candente. Oscar, adelante. Gracias, Oscar Robles. Dos comentarios rápidos. Asumiendo que efectivamente existen los casos que Jordi plantea, estamos hablando que son seis dentro de más de mil asignaciones de espacio IPv6. Insistimos, no nos ha llegado ninguna situación de esas, pero suponiendo que existe y que simplemente no se han atrevido a decirnoslo a nosotros, estamos generando demasiada confusión para el 1% de los casos, en el mejor de los casos. ¿Qué significa? No significa que los tenemos que olvidar. Tenemos que atender, pero no necesariamente generando más confusión para el 99% que no ha tenido ese problema. En todo caso, los que hoy tienen ya recursos e ingresan a mi LACNIC, tienen en su consola de administración un botón claramente evidente donde pueden solicitar más recursos sin generarles esta confusión de la que estamos hablando. Porque ahí dice solicitar más recursos, aún y cuando ya tengan recursos IPv6. Oscar, no se trata de, es lo mismo que le comenté a Douglas, no se trata de solicitar más recursos, se trata de la asignación inicial que hay quien no lo está atendiendo. Yo entiendo lo que tú dices de que por un 1% no afectemos al 99%, pero es que esto precisamente lo que hace es mejorar ese 1% y no le causa ningún trastorno al 99% restante. Esa es la cuestión. Bueno, vamos cerrando y abriendo el periodo de... Tenemos análisis de temperatura, ¿no? Listo. La medición de temperatura. Vamos a pedir al staff. Gracias. Gracias, Jordi. Vamos a pedir al staff de LACNIC si nos dan una mano con el sondeo. Bien, el poll tenemos listo. Vamos a esperar el poll en el Zoom. Ahí está pronto. Bueno, aquellas personas que están a favor de esta propuesta, por favor, levante la mano unos segundos. Muchas gracias. Pueden bajarlo. Aquellas personas que estén en contra de esta propuesta, por favor, levante la mano. Las que están en contra, levante la mano. Pueden bajarla, por favor. Muchas gracias. Aquellas personas que se abstienen a esta propuesta, por favor, levante la mano. Gracias. Muchas gracias. Pueden bajarla. Bueno, la propuesta LACNIC 2021-5 en su versión 2, actualización de definiciones de usuarios y sitio final, cumple sus ocho semanas de discusión el día 15 de noviembre del 2022, por lo que a partir de esa fecha y hasta dentro de dos semanas, los moderadores vamos a estar notificando a la comunidad si esta propuesta alcanzó consenso o no. Invitamos a todos aquellos que no han opinado al respecto, lo hagan a través de la lista de políticas. Insistimos a los que no están suscriptos, por favor, se suscriben. Nada, vamos a la siguiente propuesta. Tomás. Ok.